Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén todos muy, espero que muy bien El día de hoy les traigo un juego un poco medio raro que me lo recomendaron Se llama Duck Life Sí, antes de que me lo digan, me lastima el labio, no se preocupen Me estuve poniendo crema y ya se me está curando, así que no se preocupen Así que nada, vamos con el juego Duck Life Que se trata, creo que, entrenar a un pollo para hacerlo campeón mundial o algo así Así que vamos para allá con este juego un poquito raro, así que nada, vamos para allá Acá estamos, Duck Life Vamos a ver de qué se trata Vos sos dueño de una gran granja y estás haciendo un montón de dinero Pero un día llega un tornado y destruye todo Lo único que sobrevive es un simple huevo de pato Así que tenés que entrenar a este pato a una carrera de patos Para hacer un montón de dinero y restablecer la granja Nada, increíble olor O sea, este es mi pato Nada, increíble historia conmigo A ver, o sea, tengo que Train running Tengo que entrenarlo Click para saltar Ah, ok Dale, pato, tenés que hacerme millonario, pato Espero que este juego no termine diciendo, bueno, me cansé y me voy a hacer un nugget de pollo ¿Entendés? Y, claro, parece un nugget de pollo Sería muy trágico ese final, la verdad Ok, entonces tengo que entrenarlo, básicamente ¿Pero qué es esto? Estoy jugando al... Dino Chrome, boludo, parece Bueno, a ver si puedo hacer, no sé, ¿cuántos puntos? ¿2.000 puntos? ¿Podría hacer 2.000 puntos en la primera? Amigos, soy un craque Oye, me estoy quedando atrás, what the fuck Oye, no veo, no lo veo ya La carrera lleva a nivel a 36 A ver, entrenar vuelo A ver ¿Cómo? Para, va, 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 va No funciona esto Touch the left side of the screen to fly up Pero... No puedo O para qué es si pongo Enter race Voy a entrar a race Ya fue, la mierda todo Entrar a la carrera Carrera de beginners Ah, es una carrera, literal Soy yo Ah, pero no puedo hacer nada Pero gané Saliste primero, ganaste 50 monedas ¿Para qué pasa si otra carrera? Dale, dale, dale No, no, no Es que volar soy malísimo volando Te quedaste sin energía Para incrementar tu energía Darle de comer semillas Ah, me quedé sin energía, boludo A ver, train swimming A ver, nadar Ok, vamos a Entrenar a nadar Ah, que tengo que saltar también Qué boludo Ah, pero es imposible, boludo Saltar re poquito Ah, ok, ok Ya está, ya está, ya sé Porque puedo hacer así Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No pensé No, 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 no No, para, para Dale, pollito Me tenés que hacer millonario ¡No! Dale Tengo que hacer mil puntos por lo menos Que cada vez vamos más rápido ¡No! Bueno, soy nivel 25, ok Y tengo que mejorar el flying, el flying No, me caigo, me caigo Es complicadísimo este No, me caigo solo Pero no entiendo Qué es lo que tengo que hacer Para que no Para que siga volando Bueno, no sé Ya somos nivel 30 Qué sé yo Con la boluda somos nivel 30 Entonces ahora si entro a la carrera Tendría que ganar, boludo No fucking jodas Dale, pollo, dale Bien, bien Bien, pollo Bien, pollo Tengo que poner un nombre Tengo que poner un nombre, boludo Tengo que poner un nombre, boludo Tengo que llamar El pollo... Carlos El pollo Carlos Dale, pollo Carlos Dale, shallow lake Dale, nada, 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 nada No, no, no Para, 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 para No, me quedé sin energía ¿Y cómo hago para mejorar la energía? Acá esto lo tengo que comprar, boludo Super seed One coin Ahí está Vamos a comprar esto ¿Y cómo lo doy de comer? Ah, acá Es esto Come, 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 come Ahí me va a subir el nivel Come, 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 come Come, 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 come Vamos a entrenar un poco el vuelo Ah, claro Con la energía Ahora puedo volar más ¿No? Listo, ya está Eso es lo que entrené Ok Ahora try swimming Dale, dale Vamos a seguir entrenando Dale, carajo Bien, muy bien Lo hiciste muy bien, pibe Ahora try running La puta madre Bueno, ahora sí ¿Podría correr ya o no? Dale Nada Dale, dale Dale, dale No te puedes ganar ese No te puedes ganar ese No te puedes ganar Primero, primero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye, para Creo que tenemos que mejorar el swimming Porque estamos muy lentos, eh Ok, entrenamos, entrenamos Bien 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 No, no, no Mal, mal, mal Bueno Nivel 54 de swim Ok Vamos a mejorar un poquito Lo que vendría a ser el running Vamos a mejorar el running Ok, es importante mejorar el running Entrenamos, entrenamos Me cago en todo lo que Dale, dale Dale, pollo Dale, Carlitos El pollo Carlos tiene que llegar A ser el mejor pollo del mundo La coña Ok Somos nivel 53 de vuelo Nivel 54 de nado Y nivel 62 de carrera Lo que tendría que comprar es un poquito de esto Que coma, que coma, que coma, que coma Come semillas Come semillas Come semillas Sí, 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 sí Come, come, come Semillas azules Dale, dale Semillas azules también Come, Carlos Come, Carlos Ahora Vamos a la carrera Oh, tenemos que llegar a world championship Ok, ok, ok Ok, natural world Dale Dale, Carlos Bien, primero Dale, vos podés Vos podés Corre, 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 corre Nada, nada, estamos sobrados Estamos sobrados Nada, 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 nada Bien, 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 bien No, no, no Nos queda grande Nos queda grande este nivel Nos queda grande este nivel 3, 2, 1, primero Perfecto Vamos, carajo Ok Tenemos 162 monedas No, me gasté todas las monedas Ah, estas salen 100, boludo Estas salen 10 Ah, qué pelotudo Estas salen 10 Estas salen 1 Me confundí Pensé que las dos valían 1 No importa Come, come, come Necesitas energía Necesitas energía Come, come, come Nivel 62 64 65 Energía Necesitamos nivel 100 por lo menos Yo creo que ya puedo correr A ver Vamos a ir a carreras amateur A ver si gana una carrera amateur Corre, corre, corre Primero la mierda Dale, segundo A ver Dale, dale, dale Carlos Dale, vos puedes No, no, no No, último Pará, pará, pará Pará, pará Tenemos que mejorar sí o sí El flying, chicos Tenemos que mejorar el flying Tenemos que mejorar el flying No, 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 no Tenemos que mejorar el flying, gente Que vamos a seguir entrenando No puedo creer que estoy entrenando a un pájaro Y no entreno yo en la vida real Gimnasio Bien Nivel 66 Seguí volando, seguí volando Seguí volando, seguí volando No importa lo que digan los demás Bien 64 Dale un poco más Un poco más, un poco más De vuelo estamos mal nosotros Bien Nivel 84 Aquí estamos mejorando un poco el swimming, eh Swimming nivel 54 Tenemos bajito Train swimming Dale Dale, llega a mil Llega a mil Llega a mil, dale Bien, 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 Carlos Bien, Carlos Bien, Carlos Esto te va a sumar muchos puntos Bien, nivel 66 Una vez más La puta madre, bueno Eh, vamos a correr, dale Lip of fate Dale, dale, Carlos Dale, Carlos Sí, Carlos Sí, Carlos ¿Cómo entrenaste vuelo? ¿Cómo entrenaste vuelo? Bien ahí, bien ahí Siguiente Swimming pool No, natación estamos muy bien Natación, dale, dale No, no Carlos, ¿qué haces? Bueno, estamos muy mal de ¿Saben de qué estamos? De carrera, boludo De carrera y de natación, boludo Ok, voy a entrenar a full Ya está la mierda todo ¿Saben qué? Voy a entrenar a full Muchachos Muchachas Después de un largo Entrenamiento Somos niveles 150 En volar En nadar Y en correr Y bueno En la energía Ahora vamos a comer Y tenemos que hacer las cabras, chicos Digo, más que las cabras Somos los pollos Ahora sí, tenemos que ganar todo Por favor Yo no voy a entrenar más Ya estuve entrenando 20 minutos más o menos Tenemos que ganar todo No fucking jodas Carlos Entrenamos mucho tiempo para esto Tenés que ganar todas las carreras, ¿ok? Ahora Llega un momento Primera carrera Subí en pool Dale, dale Tenés que hacer los mierdas Tenés que hacer los... No, no, no Mirá No, no puedo creer Somos Messi, boludo Somos Messi Para, para Yo creo que ahora se merece Una gorrita de pro Dale, Carlos Para, y voy a comprar esto Para mejorarle Ya saben, la energía A 150 Dale, come Come droga Digo, come Come eso 150 ¡Listo! Ni miro, ni miro, ni miro Ni miro ¿Ganamos? ¿Ganamos o perdimos? ¡Vamos! ¡Primero, carajo! ¡Primero! Carreras expertas En el volcán Dale, Carlos Hacelo, hacelo ¡Uh! No, no, no Ya ganamos todo Abajo del volcán No, no, pará Ah, menos mal Me cagué todo Pensé que se iba a convertir En Nugget, boludo No, por favor Por el agua Dale, toda la atracción Que hicimos no fue el pedo Toda la atracción Que hicimos no fue el pedo Bien, bien, bien Bien, siguiente Siguiente Volcano Challenge Vamos, con los ojos cerrados Soy el coach Soy el coach Bien, Carlos Bien, Carlos Bien World Championship Gracias a tu increíble récord Has sido elegido Para correr Contra el campeón mundial Si ganás Vas a Vas a recibir Suficiente dinero Para volver a hacer la fábrica Dale 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 No, no, no Carlos ¿Qué haces? Estás perdiendo Carlos Estás perdiendo Carlos Dale, dale Bueno, no puede ser Por favor Sí, 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 sí ¡Vamos! Ganamos 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 Felicitaciones Eso es todo No hay más carreras para vos Pero bien, ¿a qué? Podés seguir entrenando En Dock Life 2 ¡Vamos! 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 Gente, si quieren ver cómo sigue la historia de Carlos en Dock Life 2 Dejen un like, suscríbanse Y bueno, que eran de Carlos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!